Bien pues, una introducción corta, yo siempre me motivo aquí en la casa, el barbero no puede hoy porque lo cogí a quemarropa y soy muy barbado y soy muy peludo, entonces me dijo, llégueme aquí a la barbería, Cintia no está, entonces me voy a meter una arreglada, me voy a meter una organizada, entonces quiero que me encuentre bien, bien arreglado, bien organizado, a ver cómo reacciona y ya les muestro, voy a esconder por acá el celular y la voy a grabar a ver qué tal. Dijen pues, un jean, yo nunca me pongo jean, o sea, es muy poquitas veces, entonces me voy a poner jean, ya les sigo mostrando, pues literalmente esos zapatos me los he puesto solamente una vez, a Cintia le encantan y me los voy a poner ahí también. Me voy a poner esa chaquetica, o sea, también me la he puesto solamente como una vez, ya les muestro, ya les muestro cómo voy a quedar. Dijen pues, Dijen que tal la pinta, a ver, sienta hasta raro vestido así. Llegó, llegó, llegó. Llegó, llegó. Ya, será que no ha salido del valve. Es que me están terminando en medio organizar, voy a arrancar. Y es que cómo hace el barbouro enaja. ¿Dónde va? No les dije, pues, que a mutilarle. Y por qué así. ¿Cómo? Me voy en pelota, pues. No, paso número uno, porque va en blizzín. Ah, y los zapatos. Porque es en un centro comercial para irme bien vestido. No, como le importa es él. Muerto. Amotilarme Usted a amotilarse no se va Así no se va a amotilar Usted así no se viste y menos que en amotilarse Para después venir a bañarse Vamos si quiere Yo le dije que se demoraba ¿Sí? ¿Y por qué se va a ir a amotilarse el barbero siempre viene? Yo lo he dejado en cuenta Porque yo lo cogí a quemar ropa y yo no podía Pues entonces amotilé hace mañana No, 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 me va a amotilar ¿Ah, sí? Sí, ya arrancó No, no está, vamos juntos ¿Sí puede? Ah, si no puede, vamos juntos Esa es mi uso Vamos juntos Si quiere, hace lo que tiene que hacer Y me llega a la barbería ¿Y usted por quién hay en la barbería? Pues, que tiene que verlo así organizadito Ni a mí se me arregna en blue jean ¿Por un jean en serio? Por un jean, por esa chaqueta que se la pone Es para casos muy, 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 muy Muy estrictamente especiales Y si se la pones tres veces es mucho Yo ya voy a arrancar A mí no me da pena irme así A mí no me da pena Me voy así ¿Y vamos juntos? Y aparte voy a hacer también una vuelta Ya con el coso de la barbería ¿Qué vuelta? Unos videos Bueno, vamos, yo lo grabo ¿Ah? Yo lo grabo Ellos llevan un equipo de trabajo Ah, bueno, se llama su mujer Pues que no va para la barbería Y usted no fue que se demoraba Que tenía que ir así Cancelo Cancelo Yo voy a ir así Ah, sí, no Obviamente hay que bailar así Se golpeó incluso cuando volví a ti más Que lo ve así Vamos, vamos Vamos, vamos los dos Vamos Voy a trabajar y voy a trabajar En el carro hay una chaqueta Y vamos a ir los dos Listo Yo me voy así Vamos los dos Ya nadie esté Vamos los dos